Hola mis amigos, el día de hoy les traigo algo súper sencillo y bien fácil, unas empanadas rellenas de jamón a la mexicana. Así que ¿están listos? Pues vénganse. Comenzamos picando un jalapeño, un cuarto de una cebolla blanca y tres tomates. Cortamos todo así en cuadritos, la verdad no debe de estar tan perfecto porque todo se va a guisar. Ahora de igual manera vamos a picar el jamón así en cuadritos. De jamón van a usar el de su preferencia, yo estoy usando jamón ahumado de pavo pero pueden usar de puerco, incluso creo que hay hasta de pollo. Aquí ya se los dejo a su gusto. De cantidad estoy usando más o menos unos 400 gramos que sería casi la libra. Ahora en un sartén a temperatura media alta le ponemos un poco de aceite. Ya que está caliente agregamos el chile tomate y cebolla y solamente vamos a condimentar con pimienta negra molida al gusto y un poco de sal. Si ustedes quieren que este guiso esté picocito le pueden poner unos chiles chipotles en adobo bien picaditos. Para mí así va a estar perfecto, muy simple pero delicioso. Luego de los 5 minutos agregamos el jamón. Mezclamos un poco para que todo se incorpore. Aquí pueden probar de sabor por si creen que le falta sal le pueden poner un poco. El mío así está perfecto y hay que dejar por unos 5 minutos más. Y pues ya nos quedó listo este guiso de jamón a la mexicana. Retiramos de la estufa. Para la masa voy a usar más seca. Más o menos estoy usando unas dos tazas y media y le vamos a poner un poco de harina de trigo todo uso. Más o menos como un cuarto de taza. Una pizca de sal y agua tibia la necesaria hasta que la masa nos quede suave y bien hidratada. Luego de amasar muy bien por unos 5 minutos así está la masa ya lista. Así es como les debe de quedar. Cuando hagan un testal y lo aprieten no debe de quedar ninguna grieta alrededor. Agarramos el testal. Depende del tamaño que van a ser sus empanadas y pues vamos a usar la poderosa o la mafiosa o sea la prensa. Ponemos el testal y aplastamos pero si ustedes no tienen una prensa este no se preocupen pueden usar una tabla o un plato solamente para aplastar. Y ya que tenemos la tortilla lista no la dejen tan deladita como tortilla debe estar un poquito más gruesa así como ven que está la mía. Ponemos el relleno pero aquí les voy a dar tres opciones. La primera sería solamente poner el puro jamón. La segunda es que pueden ponerle frijoles refritos primero y arriba el jamón. O la tercera opción que es mi favorita y es la que yo voy a hacer es que le voy a poner queso rallado Oaxaca o queso chihuahua. Y para que les quede de una forma más bonita y más cerrada voy a usar este plato de vidrio o pueden usar cualquier recipiente redondo. Lo ponemos aquí encima de la empanada y esto como les digo va a ayudar a que quede de una forma más bonita y también a que cierre mejor. A este punto también ya deben de tener un sartén con suficiente aceite ya calentando. Si quieren revisar la temperatura del aceite debe estar a 350 Fahrenheit que serían unos 180 en celsius. Aquí usando una espátula o una palita hay que empezarle a poner aceite así en la parte de arriba. Hay que bañarla y más o menos cada empanada se va a tardar unos 5 a 6 minutos por ambos lados. Y más o menos con la cantidad de masa y de guiso les alcanza para unas 13 a 14 empanadas. Y ya que tengamos la empanada así bien doradita como les digo unos 5 a 6 minutos por cada lado. Hay que sacarla, la escurrimos un poco, las pueden pasar a un cestillo o a toallitas de papel o de cocina para quitar el exceso de aceite y así mismo van a hacer con todas hasta terminar. Y ya para servir estas deliciosas empanadas yo las voy a acompañar con arroz y con frijoles de la olla. Las pueden dejar así pero a mí me gusta abrirlas por la mitad así con un cuchillo solamente con mucho cuidado porque están bien calientes. Y yo les pongo lechuga con pico de gallo. Es bien fácil solamente van a picar la lechuga, van a picar tomate, chile, serrano o jalapeño, cebolla morada, cilantro, le ponen un poco de sal y limón y así bien facilito. Y ya si gustan le pueden poner un poco de salsa roja o verde y así es como nos quedaron estas deliciosas empanadas de jamón ya listas para disfrutar. Pues ahora sí ya llegó el momento de probar estas deliciosas empanadas de jamón. Como pueden ver es algo súper fácil, sencillo para esos días que no saben qué cocinar. Esto está perfecto. A mí en muchas ocasiones me ha sacado de apuros. Salud por ustedes, no sé qué con antojo. Háganlas. Estoy segura que les van a encantar. Está sencillo, pero tan rico. Está bien rico. ¿Qué más les puedo decir? Receta 20 de 10. Me gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que es por aquí. Te invito a que te suscribas, que a la campanita y regálame tu like por favor. Y después para la próxima con más recetas que a todos nos encantan. Adiós y no sé que con antojo hagan esta receta y acompáñala con una coquita bien fría. Adiós.